Hoy en día está muy en auge el tema de las enfermedades psicológicas, la depresión en tantos jóvenes que se han visto últimamente afectados por este tipo de decisiones, malas decisiones, obviamente. ¿Cómo podemos ayudar a esos jóvenes hoy en día que necesitan, claro, la guía de algún profesional? Bueno, nosotros como Cerebe de Salud, ayer de hecho iniciamos un trabajo en conjunto con el Departamento Provincial de Educación, donde estamos desarrollando unos talleres, ayer fue en la comuna de Purén, para promocionar el tema de la salud mental en escolares. Necesitamos, como en general, tanto desde salud, de educación y de toda la comunidad, crear factores protectores de la salud en nuestros jóvenes y también en nuestros adultos, no solamente en los jóvenes. tales como promocionar la alimentación sana, diferentes deportes o hacer, en el fondo, lo que la gente le haga sentido en su vida para ser felices y así fomentar esta protección a la salud mental de las personas. A los jóvenes decirles que en este camino no están solos, que siempre hay alguien que hay que ver, a veces un familiar, a veces una amistad, a veces un profesor, que nos puede acompañar y es importante poder sacar lo que tenemos dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, para poder aliviar y buscar ayuda. Aquí lo principal es buscar ayuda, no esperar hasta que veamos el túnel demasiado oscuro para buscar el apoyo que necesitamos.